Jajajaja, habían campers, largo, vámonos Acá, 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 cubrámonos acá oshi om e reducimiento e os Me curo, vengan Me curo, vengan Puta ganó Se viene, hay que irse Se viene, hay que irse Para eso, vengan Que me curo, vengan Se viene, hay que irse, esa es una pega duro Se viene, la ayuda Están relojando Haciendo mis wolves Los reyes de la defensa Oiga, ese gas de caustic si es cabrón Uff, excelente Somos invencibles Es que esta buena esta pista, faltaría un blowdown y ya estamos Oh naaaah, ah no si con la blaine esta bien También Hasta quien sabe, la blaine o gibraltar Aunque esa la blaine no me ha curado ni una vez La vi crítico 60 de lo revente No se muera, ya que consiguió esa muerte Ok Ok, yo casi ni he usado para salvar las pesadas Se la p*** Se la vi Ok, viene zona Estamos dentro de zona, no se vayan Si, si Que suena detrás Ahí, eso esta flotando Me explota por la zona creo Ah, m*** No hay granadas aquí Si, ahora si, ahora si donde campeamos M*** No, esta la ultima zona No podemos ya campear Esto si es guerra Tocó presionar Con cuidado Tocó presionar con cuidado Voy a presionar la raid Tiro barrilas Ok, tengo cerca Perfecto Headed Tocó presionar Tocó presionar Reloading Algo Yo No, la Tocó presionar Algo Tocó presionar Tocó presionar ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No funciona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente, watson! Tiene escudo dorado, hay que matarlo Ya lo maté, cuidado lo matan Oh shit Creo que cogí un escudo, creo Oh no Nice No 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 No